¿Qué son los inventarios? La materialización. Los inventarios se dividen en tres partes importantes. Entonces tenemos una primera que es la materia prima. ¿Qué será la materia prima? Pues la materia prima es lo que nosotros necesitamos para desarrollar un producto. Un ejemplo, si vamos a hacer una silla, ¿qué vamos a necesitar? Pues nuestra materia prima va a ser la madera. O si va a ser en plástico, pues bien sea que las bolitas de plástico o lo que sea necesario. ¿Qué pasa con mi inventario de producto en proceso? Mi inventario de producto en proceso es un rubro, pues una cuenta que yo voy a utilizar para los productos semielaborados. ¿Listo? Es decir, ¿qué son semielaborados? Es un producto, es una materia prima que tiene un porcentaje de transformación. Pero para tener ese porcentaje de transformación, pues tuvo que acarrear unos costos. Entonces, en este caso estamos hablando de que tiene una materia prima, de que tiene una mano de obra, de que tiene unos SIF, de que tiene unos variables. Pero que realmente no se ha culminado. Entonces se tiene que llevar a qué? A uno a inventar un proceso. Ahora tenemos los inventarios de productos terminados. ¿Cuáles son los inventarios de productos terminados? Son todos aquellos productos, ¿cierto? Que ya pasaron por un proceso de transformación, que tuvieron unos elementos del costo y que ocurrieron dentro de un costo. Entonces tienen mano de obra, materia prima, SIF y que ya están terminados. ¿Pendientes para qué? Para la venta. ¿Listo? Sistema de inventarios. Entonces tenemos un sistema de inventarios que está dividido en dos. En un sistema de inventario periódico, o un juego de inventarios, y un sistema de inventario permanente. ¿Cuál será ese sistema de inventario periódico? Miremos la siguiente aposita. Tenemos el sistema de inventario periódico, es mediante un monto de mercancías determinada a través de un conteo físico. Entonces yo qué hago? Tengo un sistema cada seis meses, llevo un inventario cada tres meses, cada una vez al año. Entonces tengo que ir y contar físicamente. O sea, ¿quién? Mi sistema de inventario va a ser ese, un periódico, un juego de inventarios. Pero cuando estoy hablando de un sistema de inventario permanente, entonces es un inventario que yo estoy haciendo una vez al mes, una vez cada quince días. Va a ser un inventario más real. Todo esto depende de qué? De la política dentro de la compañía. ¿Cierto? ¿Qué política tiene la compañía para llevar sus inventarios? También recae en qué? En sus productos. Si digamos tienen unos productos con unos valores muy altos, donde el control debe ser ahí permanente, entonces van a manejar un sistema de inventario permanente. Pero si realmente tienen un sistema de inventario periódico, un juego de inventarios, donde ustedes encuentran compañías que tienen mil, dos mil, tres mil artículos, y de eso es una cantidad bastante numerosa, donde hacer un inventario permanente les va a hacer, pues, tener que tener una cantidad de personas simplemente encargadas para el inventario. Entonces estas compañías que hacen, pues, tienen un sistema de inventario periódico. Continuemos con la siguiente diapositiva. Métodos de valorización. Entonces tenemos unos métodos que son muy conocidos, que es PETS, que es primeras en entrar o primeras en salir, promedio ponderado, identificación específica y retail. Había otro que se llamaba WETS, pero ese fue eliminado por las NIF, ¿cierto? Y digamos que la reforma tributaria también tocó el tema y dijo, no, simplemente los que vamos a utilizar en Colombia van a ser primeras en entrar, primeras en salir, promedio ponderado, identificación específica y retail. Cada una de estas forman una parte importante dentro de una compañía y cada empresa decide cuál de estos métodos es el que necesita utilizar. Entonces tenemos una de las primeras en entrar, primeras en salir, pues, muy seguramente será el método que utilice una empresa de alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Un promedio ponderado serán las compañías que tienen un sinnúmero de productos, pero que sus precios van a variar todo el tiempo, fluctúan de acuerdo al cambio del dólar, por ejemplo. Entonces, empresas que tienen una identificación específica sobre un producto, entonces manejan una cantidad de productos, pero quieren tener claro cada uno de estos, cómo está su movimiento, cómo se están manejando. Y retail son las empresas industriales que manejan todo el tema de pronto, de productos de materia prima, como por ejemplo, puede ser los hilos, las telas y así. Bueno, muchachos, espero que nos podamos ver en otra clase para poder ver el detalle de cada uno de estos métodos del inventario. Allí podremos hacer unos ejercicios para que nos familiaricemos con esto. Espero verlos en otra clase. Muchas gracias. 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 Gracias.